Hola a todos, mi nombre es Harold de Descubresusconsciente.com y en este video les voy a hablar de cómo algunas naciones se convirtieron en potencia mundial y otras permanecen pobres. Bueno, empecemos por analizar el tema de Europa. Bueno, hay que decir que Europa está dividida en dos partes. Europa del Este que corresponde a Polonia, Hungría, que en su época fueron grandes, porque allá estuvo el Imperio Austro-Húngaro, y Polonia, que también fue grande en su época. Estas naciones fueron cunas de grandes universidades, de pensadores, de centros culturales. Entonces, bueno, dejaron de ser potencia cuando llegó la Segunda Guerra Mundial. Luego está Europa del Oeste que corresponde a Francia, Alemania, Bueno, todos estos países que por mucho tiempo permanecieron, digamos, no fueron destacados porque estuvo la época de la Edad Media, ¿cierto? Mientras que Europa del Este era grande, Europa del Oeste no lo era, porque que si la cacería de brujas, que si la religión católica, que si es pecado esto, que si es pecado lo otro, que es mejor ser pobre, bueno, pues este tema, en el que estaba asumida Europa, luego vino el tema de los conflictos religiosos entre católicos y protestantes, y luego vendrían las dos guerras mundiales, ¿sí? La primera y la segunda. Entonces, por mucho tiempo, Europa estuvo apagada, ¿cierto? Muy apagada, mientras que en Asia era todo lo contrario. Estaban grandes imperios, grandes culturas, por ejemplo, los persas, ¿sí? La cultura musulmana, los musulmanes eran grandes en su época, ¿sí? Los musulmanes debemos muchos inventos, y ellos son, digamos, los que heredaron la cultura persa. Luego, estuvo China, los chinos, una cultura antiquísima, los japoneses, los hindús, bueno, son culturas demasiado antiguas, cosa que no venía con el tema de Europa. Son países demasiado nuevos, muy nuevos, ¿sí? Y fuera de eso, pues, por mucho tiempo estuvieron bajo el imperio romano, y luego, pues, todo lo que les estoy diciendo de los diferentes conflictos que sucedieron allí. Muy bien, entonces, ¿cómo fue que se convirtieron en potencias mundiales así de un momento a otro? Empecemos a analizar el tema de Alemania, que me parece increíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, ellos quedaron vuelto polvo, ¿sí? Vuelto nada, debido a que, ustedes saben que los que pierden una guerra, pues, se le va todo el mundo encima. Entonces, llegaron los aliados y volvieron eso absolutamente nazi para poder acabar, pues, con los nazis, obviamente. Y todo el potencial humano que hubiera en Alemania en esa época, pues, murió en este conflicto. Entonces, todos los grandes pensadores, que si los genios, bueno, cuánta persona que pudo haber dado la cura contra alguna enfermedad, pues, no murió allí, ¿cierto? Entonces, solamente quedaron mujeres y niños, ¿sí? Y increíble que mujeres y niños, que para acabar de usar, recordemos que esta época era supremamente machista, ¿sí? No había tanta igualdad de las mujeres como lo existe hoy en día. Entonces, mujeres y niños y en un país vuelto polvo, convirtieron a Alemania en lo que es hoy, ¿sí? Una potencia mundial. Porque incluso allá en la época de los ochentas y en los noventas ya eran potencia mundial. Increíble, ¿sí? Como en menos de 30, 40 años, se convirtieron en el país tan increíble que es hoy en día, ¿sí? Y que en los noventas ya lo eran. Entonces, es algo, pues, que es increíble y que debemos tomar ejemplo. ¿Y cómo lo hicieron? Pues, trabajo, ¿cierto? Allá no había tipos que pusieran a discutir que por lo uno, que si el partido tal, no. Allá quedó allí la señora de la tienda, quedó el niño, va a coger ese adobe y montelos sobre este otro adobe, ¿sí? Trabajo puro y duro. Por eso los alemanes son tan disciplinados. Eso por una parte, ¿sí? Por otra parte, pues, si nos vamos para Asia, allí está la Unión Soviética. ¿Cómo fue que una nación que allá no existe todo lo que existe acá en Latinoamérica? Que si las selvas, que si la variedad de especies, bueno, que si los recursos naturales, allá lo que hay es frío, ¿cierto? El clima es el principal enemigo y cómo en medio del hielo, porque hay temperaturas bajo cero, ¿cómo fue que se convirtieron en potencia mundial? Es increíble porque todo se debe a la labor de sus grandes personajes, ¿sí? Hombres como Pedro el Grande hicieron una gran labor, ¿sí? Hicieron crecer esa nación. Luego estuvo Catalina la Grande, también convirtió y expandió y mejoró su país y así sucesivamente. También, bueno, también podríamos incluir a Stalin que recibió un país pobre y lo convirtió en una potencia mundial capaz de competir con Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pero obviamente a Stalin se le añade toda clase de crímenes, de lesa humanidad, de genocidios, entonces, bueno, no lo debemos incluir, pero el hecho es ese. Entonces, es gracias a la labor de grandes hombres que lograron convertirse en una potencia mundial, ¿sí? Alejandro, también estuvo Alejandro el Grande, bueno, todo este tema, el zar, el zar Alejandro. Entonces, bueno, ¿sí? Luego, si nosotros nos vamos a Japón, Japón es otro ejemplo a seguir. Porque es que miremos este tema, luego de la era Meiji, Japón entró en una modernización y sobre todo en la parte del ejército. Y al tener ese gran ejército que crearon, le hicieron building a China y a los coreanos, ¿cierto? Entonces, vivían encima de los chinos y cometieron toda clase de crímenes. Y bueno, entonces, Japón entró en la Segunda Guerra Mundial y entró en conflicto con Estados Unidos. Y Estados Unidos era encima, y hágale, y no podía con los japoneses hasta que, ¡pim! Primer misil nuclear, segunda bomba nuclear, ¿sí? Dos bombas nucleares que acabaron con lo que sea, ¿cierto? Entonces, pregunta, ¿cómo fue que un país después de dos misiles nucleares, de dos bombas nucleares, se convirtió en la potencia que hoy es hoy en día? Increíble, ¿cierto? En menos de 40 años, porque estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial terminó por allá en el 43. Y luego, también, la reconstrucción de ese país, y ya para los años 90 y los 80 ya eran una potencia mundial. Es decir, que también, al igual que Alemania, en menos de 30 años, 40 años, se convirtieron en lo que es hoy en día. Es increíble, ¿cierto? Pues, entonces, también, con el trabajo duro y puro. Porque, ¿cuáles son los dos países más disciplinados, o cuáles son las culturas más disciplinadas en estos momentos? Pues, los alemanes y los japoneses, ¿sí? Es increíble. Entonces, a través de sus ideas, los japoneses, porque entre otras cosas, allá no hay recursos naturales, ¿sí? Allá no hay, pues, todas las especies que tenemos acá, que si la minería, no. Incluso, el suelo no le da para mucho, porque, mire, que si acaso el arroz, o, por ejemplo, acá no hay plantas nucleares, como hay acá en Colombia, ¿cierto? Plantas nucleares, no. Plantas de agua, así, de procesamiento de agua, que es a través de ahí que se consigue la energía. Pues, allá tienen que crear estas plantas nucleares, ¿sí? Porque no hay de otro modo para conseguir energía. Entonces, miremos ese caso de Japón. Increíble, ¿cómo se convirtieron en lo que es hoy en día? Bueno, entonces, muchos dirán, pero es que, mire, que es que el plan Marshall, que a ellos le dieron dinero. Pero, entonces, si ese fuera el caso, podríamos decir, por ejemplo, el tema de España. España, en algún momento, vino acá, hacia esta parte latina, y se llevaron todo el oro y la plata de los indígenas, ¿sí? De los aborígenes o los nativos americanos, ¿y qué hicieron con todo ese oro, cierto? Si esa fuera la teoría de que porque un país recibe cierto dinero, que tampoco fue mucho, pues, para convertirlo en potencia, Entonces, España debería ser la mayor de todas las potencias mundiales. Con todo ese oro y todo, no solamente de un país recibieron todo eso, sino de todo un continente. Entonces, debería ser así. Entonces, es el trabajo. No hay que quitarles el mérito a estas naciones. Hay que decir que es por el trabajo duro y arduo que lograron convertirse en lo que son hoy en día. Luego tenemos, también podríamos decir que las ideas ayudaron mucho. Por ejemplo, en Alemania, el tema de la revolución industrial ayudó muchísimo a que ese país creciera, ¿cierto? Se puso y les permitió dominar prácticamente el siglo XVIII, siglo XIX, gracias a todo ese tema de la industrialización, ¿sí? Y respecto a Francia, podemos decir el tema de la revolución industrial, de las ideas de la ilustración, como Napoleón ayudó a tumbar las monarquías y a llevar las ideas de la ilustración a toda Europa, ¿sí? Entonces, la revolución industrial aportó muchísimo a lo que hoy es la sociedad. Entonces, fueron sus grandes ideas que ayudaron a crecerles, a que crecieran como nación. Luego está el tema de Estados Unidos, ¿sí? Que si bien muchos dirán, es que Estados Unidos, que las dones, que el imperio, que mire, que cómo apoyaron los golpes en... O sea, Estados Unidos apoyó algunas dictaduras para evitar que el comunismo creciera en esta parte de América Latina. Pero bueno, muchos crímenes le podemos adjudicar a muchas naciones, ¿cierto? Siempre le podemos echar la culpa a alguien, ¿sí? Entonces, acá los latinos, en vez de echarle la culpa, solamente Estados Unidos podríamos decirle España, ¿cierto? Que se robaron todos los recursos, bueno, todo ese tema. Que Inglaterra también, otro malvado de turno, de cómo a través de sus acciones produjeron muchos de los conflictos. Por ejemplo, el conflicto actual árabe-palestino, pues, nace a partir de las gestiones de Inglaterra. El conflicto del Medio Oriente, que sí, África... Bueno, muchos de los conflictos también forman parte de lo que hizo Inglaterra como potencia mundial en su época. Entonces, si vamos a empezar a echarle la culpa a todo el mundo, pues, había que señalar a todas las naciones y ninguna se salva, ¿sí? Entonces, no es la idea de estar echándole la culpa al... Es que este... No. Miremos y tomemos lo bueno y aprendamos de los Estados Unidos. A ver, ¿qué era Estados Unidos? Estados Unidos era, pues, una llanura donde había indios, aborígenes, nativos americanos. Y llegaron los europeos huyendo de las guerras religiosas, ¿sí? Que si los protestantes, que si los católicos... Allí sucedía eso, en el Reino Unido, entonces huyeron. Y muchos de Irlanda, ¿sí? De esta parte de Irlanda, de... De qué otro país, de Italia, también fueron llegando migraciones hacia Europa, hacia esta región, hacia esta región, Norteamérica. Y huyeron de eso, se olvidaron de eso y empezaron a generar ideas, ¿sí? Entonces, bueno, olvidémonos que si el tema, que si la religión, no. Vamos a concentrarnos en crear una gran nación, ¿sí? Y a partir de ahí empezaron a surgir ideas, que si los Levis, que si las cadenas de ropa, que si Microsoft... Bueno, eso fue más reciente, pero allí han surgido grandes ideas. Que si McDonald's, que si Ford con sus autos, bueno, ¿sí? Allí fueron... Fue una época porque es que nadie estaba pendiente que es que mira tú qué estás pensando. Que no, todos venían hastiados de tantos conflictos. Entonces, si venga, empecemos a generar ideas, ¿sí? Empecemos a aplicarlas y a funcionar, ¿sí? Eso fue lo que los convirtió en grandes. Sus ideas y plasmar esas ideas que traían de allá de Europa y plasmarlas y convertirlas y hacerlas realidad en este nuevo suelo, ¿sí? Entonces, gracias a eso se convirtió en potencia. Entonces, tenemos ya varias conclusiones. Primero de todo, una nación se convierte en potencia mundial gracias al trabajo duro, puro y duro, y a la disciplina y a la constancia. Y vemos como países convertidos en cenizas en un momento a otro, en poco más de 30, 40 años, se convierten en una potencia mundial, ¿sí? Luego también tenemos el ejemplo, como por ejemplo, de Rusia, de Francia, gracias a sus personajes, ¿cierto? A estas personas que con sus grandes ideas, gracias a su liderazgo, lograron llevar a sus naciones a convertirse en potencia. Por ejemplo, en Francia tenemos a Luis XIV, creo que es Luis XIV, el rey Sol, ¿cierto? Increíble cómo convirtió a Francia, unificó a todas las personas que estaban en su contra, los unificó y convirtió a Francia en una gran nación. Entonces, así, grandes hombres de gran talla han llevado a sus pueblos a ser grandes. ¿Qué otros países tenemos? Bueno, ah, bueno, China, ¿cierto? China, que recordemos que es la mayor población, nosotros los colombianos tenemos 44 millones, mientras que China tiene alrededor de 1.200 millones. Bueno, en esos momentos Colombia está como 48, 49 millones de habitantes. China está en los 1.200 millones, 1.300 millones de habitantes aproximadamente. Y toda esa población, hubo una época que murieron millones de chinos de hambre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que de un momento a otro China se convirtió, hasta hace poco no era conocida, se convirtió en una potencia mundial? Pues, también con el trabajo duro y puro. Cogieron a los chinos y le dijeron, vea, póngase a trabajar, ¿sí? Vamos a poner estos chinos y ponerlos a trabajar. Y por eso, las naciones, la mayoría de las naciones, tienen sus fábricas en la China. La mano de obra barata, ¿sí? Contratar a un chino sale muchísimo más económico que tener las propias fábricas en el propio lugar. Entonces, pusieron a trabajar a todo el mundo y por eso es que todo lo que tenemos hoy en día, absolutamente, por no decir absolutamente todo, pero casi todo, es Made in China, ¿cierto? Mírenlo ustedes, ¿sí? Hasta supongo yo que esta silla debe ser china. Si uno se pone a mirar, seguro que es china. Entonces, es eso. Trabajo, es que es lo que hay que hacer. Trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Nada más. Que si las condiciones, que si los derechos, que si... Bueno, eso es otro tema que habría que tocar en otro punto, que no viene el video, en este momento estamos hablando de potenciales y de labores, y allá lo que hay es trabajo, ¿sí? Eso por una parte. Entonces, ¿por qué las naciones permanecen pobres, sí? Primero que todo por la guerra, ¿sí? Por los conflictos. Entonces, grandes naciones como el Imperio Persa, esa maravillosa cultura, uno de los grandes imperios de la antigüedad, borrados del mapa, ¿sí? Ya fuera. Lo poquito que quedaron fue en los musulmanes, ¿sí? Lo poquito que hubieran podido aportar, están los musulmanes. Luego, toda esta parte del Medio Oriente, ¿cierto? Esplendorosa, la... ¿cómo llaman? La Sumeria, Babilonia, todos esos antiguos imperios de la antigüedad, los cananeos. Culturas demasiado maravillosas, ¿sí? Increíbles. Y polvo. Polvo. ¿Y por qué? Por las guerras, ¿sí? Entonces, los conflictos entre ideas no ayudan mucho. Si la gente, en vez de decir, bueno, es que tú no piensas como yo, entonces te mato, ¿sí? En vez de hacer eso, dijeran, venga, sujeto de tal, pensamos diferente, pero pongámonos a trabajar. Sería muy diferente, ¿cierto? Eso por una parte, en guerras. Segundo, porque el intervencionismo de grandes naciones. Ahí sí le doy razón a muchas personas que dicen que es Estados Unidos, que es Inglaterra, bueno. Entonces, llegan a una gran nación, como llegaron los españoles acá, como llegaron los europeos a África, y intervienen, ¿sí? Entonces, los africanos quedaron en medio de conflictos y miren cómo están, ¿sí? Llevados de tremendo. Y que a los africanos le venden armas, ¿sí? Pero igual, si los africanos, en vez de estarse dando tiros, dijeran, venga, culano de tal, venga, cojamos este dado y ubiquémoslo allí, ¿sí? A ver, ¿quién tiene ideas? Ideas, ¿qué ideas tenés? Bueno, listo, veamos cómo la capitalizamos y para adelante. Eso sería muy, mucho mejor, les ayudaría muchísimo y miremos que Alemania en un poco menos de 30 años logró crecer, ¿sí? Luego tenemos el tema de América Latina, ¿sí? Acá hay una gran cantidad de pobres, pero ya no tanto por las guerras, ni tanto por el intervencionismo, como sucede con África, sino también, sino por la cultura como tal, ¿sí? Entonces, acá en la cultura, tenemos una cultura demasiado perezosa, ¿sí? Las empresas son reuniones sociales, ¿sí? Donde todo se intercambia, que si el chat, que si las redes sociales, que Julanito, que venga yo me tomo un tinto, que venga yo te visito, que echemos el chiste. ¿Sí? Que no es nada de malo, pero si se habla de productividad, que es de lo que se trata este video, eso disminuye mucho la eficiencia y la productividad, ¿sí? Y lo digo yo que contrato gente, ¿sí? Contrato gente y tengo empleados. Me toca que ser, ver, ser testigo de cómo se pierde el tiempo y cómo eso afecta el rendimiento de mi empresa, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Luego viene el otro tema, el pensamiento, ¿sí? El pensamiento que debido, pues, a ese pensamiento religioso de que la pobreza es mejor. Entonces, en una región donde se da, donde se exalta la pobreza, ¿sí? Podre pero humilde, que las riquezas vendrán en el cielo. Bueno, todo ese tema, el pensamiento es pobre, ¿cierto? Entonces, no se piensan ideas, además de que acá también tenemos una cultura donde todo se le echa culpa a los demás, ¿sí? Todo es culpa del gobierno, todo es culpa del intervencionismo, todo es culpa de absolutamente nadie, pero nadie hace nada, ¿sí? Porque acá viene otro punto, de que es que aquí hay una maná de guerreros de teclados. Hay gente que es, pero buenísima, pero insultando, diciéndole a los demás lo que tienen que hacer, diciéndole lo malo que están haciendo, pero una persona así jamás ha hecho nada, ni por los demás, ni por sí mismo, ni harán, ni por el país, ni por nadie, ¿cierto? Son gente que se la pasan todo el día en las redes sociales insultando, ¿sí? Se la pasan en Twitter, luego se pasan a Facebook, luego se pasan a YouTube, diciéndole a las personas lo que deben de hacer, lo que no deben de hacer, lo que está mal, ¿sí? Lo que no está mal y cómo debería ser el mundo según ellos, ¿sí? Pero son personas que va uno a mirar y en la realidad no han hecho, no han crecido, no han hecho un proyecto, no son los grandes negociantes o grandes economistas, pensantes, ¿no? Y sus investigadores, no llevan años investigando un tema o un conflicto, sino que le dieron un par de noticias y venga, empecemos a insultar a todo el mundo, a ver, ¿cuál es tu pensamiento? Eh, guemada de tal cosa, es increíble. Y gracias a eso, que mucha gente son guerreros de teclados y la mantienen ahí insultando a todo el mundo, pues entonces, ¿qué ideas van a generar? ¿Qué ideas van a aplicar? ¿sí? Ahí, pues, una... un motivo, ¿sí? Lo otro es que el pensamiento es rico-pobre, ¿cierto? Rico-malo o de bueno, ¿sí? Entonces, porque lo he sido testigo donde dicen, bueno, es que robemos porque es que ellos son ricos. Ese es el pensamiento latino, ¿cierto? Y además, por otra parte, pues, estamos llenos de vendehumo, ¿sí? Gente que dice que sabe hacer cosas, ¿sí? Porque lo leyó por ahí, pero ya se dice que son expertos, ¿sí? Que llevan años haciendo eso y eso no es así. Gente que está diciendo, pues, que son expertos y mucha gente los contrata y va a mirar y dice, ah, no, es que esto no es así. Entonces, negocios que se va a casa, ¿sí? O personas que uno contrata, venden humo, pero los pone uno a producir y va, ¿cierto? Entonces, es eso. Estamos llenos de vendehumos, de que la riqueza es mala, que los ricos son malos, son seres malvados, que las grandes naciones, las potencias mundiales son seres de increíble maldad y luego nos la pasamos tiempo insultando, ¿cierto? Y hay mucha parte de lo que se está haciendo. Y la pregunta, bueno, y de trabajo arduo, puro y duro, ¿qué se está haciendo, sí? ¿Cuáles son esas personas que están construyendo un mejor país, que están haciendo análisis serios de los conflictos económicos, no solamente por las noticias, no? ¿Qué análisis serios están haciendo? ¿Qué investigación a profundidad se está haciendo de los conflictos del mundo? ¿A dónde están esas personas, sí? Que se pasan insultando todo el día a los demás, a los que no piensan como ellos, a partir de unos paradigmas y de unos noticias que leyeron por ahí. Entonces, eso es una de las causas de las que se está, que permanecemos, se hemos haciendo, ¿sí? Pocos líderes, pocas personas dispuestas a trabajar. Si trabajáramos con toda esa manada de riqueza que tenemos en estos países, recursos naturales, fauna, especies, sería, pues, el crecimiento económico. Pero es difícil, es difícil decirlo también, de que para que estas naciones salgan de todos estos conflictos, de toda esta pobreza, es difícil, ¿por qué? Primero que todo, se necesitarían grandes hombres, grandes líderes, que con sus ideas llevarán a sus pueblos a salir adelante. Pero, no lo hay, y es muy difícil que lo haya, y les voy a explicar por qué. Porque hoy en día los líderes se mueven a través de los partidos políticos, ¿sí? Son los líderes que nos guían a nosotros, y esos líderes no son nada más que puestos allí para intereses de ciertos partidos. Entonces, sube a alguien con buenas ideas, y como pertenece al otro partido político, entonces echámosle todo el agua sucia, ¿sí? Digamos que es malo, que robó plata, muchas veces que extorsionó, y lo convierte prácticamente en una especie de drácula come niños, ¿sí? Falta que digan que descubrieron que comía niños para poder mantenerse joven o algo así, ¿sí? Y les chupa la sangre y todas esas cosas. Falta eso, porque cojan ustedes a cualquier persona que hoy en día pertenezca a la política, y que... o escuche a la oposición, ¿sí? Y prácticamente son seres de profunda maldad. Los políticos, miren, no son ni buenos ni malos, son simplemente unos sujetos cualquiera, que estudiaron algún tipo, que con defectos como cualquiera de nosotros, y ven una oportunidad de vez en cuando, robarán algún dinerillo por ahí, pero también tendrán buenas ideas y tratarán de implementarlas, pero también estarán llenas de malas ideas, ¿sí? Nada más eso, pero ni son todo lo bueno que pretenden hacerse cuando se lanzan en campaña, ni son todos los seres de increíble maldad, como en algún momento, los tiñen los noticieros y los tiñen también la oposición. Entonces, los partidos políticos no es más que un sujeto que tiene que empezar a pagar favores, porque subió gracias a unos favores que le hicieron ciertos sectores, y ganarse a ciertos sectores, ¿sí? Y hoy en día la democracia no funciona mucho, que si bien es lo mejor que tenemos, pero no es todo lo eficiente que debería ser, porque para tú, como líder de un partido político, implementes una solución, tienes que someterlo a votación de otras 100 personas, ¿sí? 100 personas que están siguiendo sus intereses personales, que es una maquinaria, o si no veamos el tema de la OEA, que tenía que solucionar este tema con Venezuela, y no llegaron a un acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, intereses personales, ¿cierto? Allí el uno, tal cosa, venga en varias reuniones, no terminaron por decidir nada, ¿sí? Entonces, así, esa es la democracia de hoy en día, no sirve para nada, que si bien evita, o no evita, porque con democracia y todo, en algún momento alguien se sube al poder, coge el poder del ejército y acaba con todo, ¿cierto? Entonces, pero es lo mejor que tenemos, pero debe haber alguna manera de mejorar este tema de democracia, pero entonces, mi punto es, que no esperemos que a través de los políticos, del gobierno, vaya a haber una mejora, es casi que imposible, ¿sí? Porque la oposición, la prensa, no va a dejar que en algún momento alguien con buenas ideas, pero que no haya pagado los suficientes favores, o que no pertenezca a una maquinaria, pues le vayan a dejar prosperar sus ideas, ¿sí? Es casi que imposible. Entonces, un gobierno, no esperes nada del gobierno, ¿sí? O, bueno, pues es que hay gente con buenas ideas, y las gentes con buenas ideas no suben al poder porque no tienen el apoyo de una maquinaria lo suficientemente poderosa para ayudarlos a subir, porque es que la gente no vota por el que tenga buenas ideas, sino por el que más publicidad tenga, ¿sí? O acaso me dirá que cada uno de ustedes vota, antes de votar por alguien, llega y se pone a leer las propuestas políticas, y dice, uy, este tipo tiene buenas ideas, ¿sí? He leído cada una de sus propuestas y que veo que va a ayudar al país, si bien al principio nos va a tirar un poco difícil a todos, pero dentro de unos 10 años el país va a mejorar, ¿sí? ¿Quién hace eso? Por Dios, con todos y cada uno de los candidatos, ¿sí? Por el que votamos es el sí, por el candidato de turno, que nos dice lo que queremos escuchar. Entonces, nada que hacer ahí por ese lado. Por otra parte, que surja un líder, es difícil. Es difícil porque los líderes de hoy en día, sobre todo en nuestra cultura latina, estamos llenos de filosofías laje, ¿cierto? Filosofías, vendehumos, que muestran que todo es fácil, ¿sí? Vuelvete millonario en un minuto, ¿sí? Sin hacer nada, ¿sí? Que si bien yo creo en el poder de la mente, eso no es tan fácil tampoco, no es tan fácil como decir y hacer, ¿cierto? Montar un negocio, lo digo yo que tengo, no es para nada fácil. Hay que trabajar muchísimo, hay que trabajar muy duro, ¿sí? Yo esto, pues, desde los videos de YouTube, de este tema, pues, lo hago, pues, en mis tiempos libres, pero no es a lo que me dedico. Y lo digo es porque quiero decir, enfatizar de que montar una empresa, en el caso de marketing y publicidad, es muy difícil, ¿sí? Hay que trabajar muy duro, hay el tema de la competencia, luchar contra estas falsas percepciones del mercado, que si los empleados, bueno, ese tema es bastante difícil. Y llegar tú, competir en medio de las multinacionales, también es un tema difícil. Entonces, no es lo fácil que nos pretenden vender libros que dicen, vuélvete millonario en un minuto, ¿sí? Que si bien esas ideas que están ahí son muy valiosas, no es así de fácil. Entonces, esas filosofías laizas, filosofías rosas que ven, hacen ver todo tan fácil, hace que muchas personas se entusiasmen y se metan de manera incauta a negocios para los cuales no están preparados, y por eso el 90 de los negocios fracasan, ¿sí? Entonces, es ahí lo que yo quiero hacer, caer en cuenta. No es tan sencillo como muchas filosofías lo pretenden hacer, pero. Y luego está el tema de la desinformación, ¿sí? El tema de la desinformación es muy difícil que en medio de tanta desinformación, los noticieros, ¿cómo cogen una noticia y cómo la maquillan? ¿Cómo la...? A veces dicen las cosas que son, pero no muestran todo el contexto, todo lo que hay debajo, para que algo, alguien dijera algo, o algo sucediera, ¿cierto? Son solamente activistas políticos, ¿cómo se dice? Combos, que están a favor de alguien. Es increíble cómo está, es lamentable cómo está la prensa hoy en día. Entonces, si es el cuarto poder, imagínate tú, ¿qué es el cuarto poder? ¿Qué es el que maneja toda la información? Y nos está diciendo cosas que queramos, que quieren decirnos, para que nos lleguemos ciertas ideas, pues entonces, ¿qué esperanzas, sí? Además, los noticieros hoy en día, es una competición, por el que tenga la noticia más amarillista, para atraer más rating, ¿sí? Entonces, a ver, necesitamos un villano, villano tal, este nos está dando papaya, empecemos a tirarle todas las noticias negativas, ¿sí? Todas las noticias malas, tiremosle a ese tipo, para que sea el villano, para que la gente lo odie, y así, para alimentar ese odio, pues entonces tiremos noticias, y así la gente nos vea, para que sigan odiando a esa gente. Así es, funciona la noticia, prácticamente. Eso por una parte, por otra parte, verdad, nuestra cultura, nuestra cultura, que queremos verlo todo fácil, despreciamos el trabajo fácil, despreciamos el trabajo duro, ¿sí? Trabajar duro, qué pereza, qué voluntad, de los que yo hablo en mi video, yo acá, en Descubresos Conscientes, hablo de voluntad, hablo de conciencia, de conocer el comportamiento, todas las cosas, qué pereza, esos temas son de qué voluntad, ¿qué es eso? De trabajo duro, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, acá un curso de superación personal, donde trato de ser lo más realista posible, de establecer metas realistas, bueno, los invito también a ver eso, y ya, tratando de alejarse de ese tema, de que volverte millonario en un minuto, ¿sí? Que eso no es tan fácil, y también, el emprendimiento, el emprendimiento hoy en día, bueno, si bien hay muy buenas ideas, porque la gente tiene muy buenas ideas, también debe ser un poco más realista, sobre cómo enfocar sus esfuerzos, y eso forma parte también de este canal, y otro canal que tengo, entonces, los invito, a suscribirse al canal, y también que, si bien, es muy fácil hablar, ¿sí? Porque es que, cualquiera tiene ideas, cualquiera, la boca puede con todo, pero, también la idea de este video, es ayudar a derrumbar ciertos paradigmas, de que, la culpa, de la pobreza, de nuestras naciones, es culpa, siempre de alguien más, De, que si, es el imperio tal, que si, que si, bueno, muchas cosas, y resulta que, en el fondo, el problema es que, no hay hombres con buenas ideas, y si las hay, pues, las maquinarias no lo dejan surgir, y la prensa, luego viene, el tema de, el trabajo duro, puro y dulce, que es lo que, la cultura, que no tenemos nosotros, de trabajar duro, de enfocarnos en ideas, y empezar a dar resultados, bueno, eso era lo que les quería compartir, ayudar un poquito, en el cambio de paradigmas, y nos vemos entonces, en el próximo video, suscríbete al canal, ahí en el botón rojo.